En el marco de la celebración de Semana Santa, autoridades de salud, junto a la delegada presidencial de la provincia de San Antonio y Carolina Ciró, llevaron a cabo una fiscalización en el mercado del mar Esfuerzo y Trabajo, para asegurar la correcta venta de pescados y mariscos, y además de entregarle recomendaciones a los consumidores. Intensas fiscalizaciones que continúan llevando a cabo para velar por la venta de productos del mar en buen estado. Fue la delegada presidencial de la provincia de San Antonio y Carolina Ciró, quien entregó una serie de recomendaciones. Es muy importante que siempre los mariscos se puedan cocinar a lo menos 5 minutos, lavarse siempre las manos y consumir en lugares que estén debidamente permitidos. Así que vamos a estar durante todo este fin de semana realizando fiscalizaciones a las caletas, a los restaurantes, y también a los lugares de venta de pescados y mariscos, para que puedan pasar un fin de semana seguro y tranquilo en toda nuestra provincia de San Antonio. Hay que considerar una serie de aspectos antes de realizar la compra de los productos del mar, Por ejemplo, el pescado tiene que estar brillante, hay que prestar mucha atención ante el olor, color, textura, para evidenciar que es un pescado fresco. Además es importante consumir pescados y mariscos cocidos, mantener la refrigeración, no mezclar con otros alimentos y comprar en lugares autorizados. Es Mónica Astete, presidenta del Mercado del Mar Esfuerzo y Trabajo, quien hizo la invitación a comprar en los locales establecidos. Los dejo cordialmente invitados a nuestro mercado, donde todos los productos que nosotros vendemos están debidamente controlados por el Servicio Salud. Así que, bueno, aquí estamos esperando a toda nuestra gente de San Antonio y a sus alrededores para que vengan a nuestro mercado.